Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no suscribís, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse No, no iba ni gol, tengo que enseñar, eh, voy a psycho por día, eh, estos días, psycho tras psycho, no he llegado, corre, corre, pequeño Me han mumpiado, eh, mi planeta me necesita, te van a mumpiar No sepa que soy portero, o sea, Dios, pero soy portero Lo peor de todo es que ha pegado así al palo y ha bajado, eh Escúchame una cosa, el puto Ziz que ha pegado a este tío, que coño ha sido, tío Joder, que fuerte ganado tú ¿De qué parte de Perú eres? Ah, no soy peruano, soy guatemalteco Más asqueroso, bro Te da más asco los guatemaltecos que los peruanos Sí, bro Y es un guatemalteco ¿Es de Guatemala? No soy este tío Te lo dejo, va, eh, a mí te soy una persona, eh No, es que lo has querido robar, eh, lo has pensado Lo he pensado porque no lo he hecho, lo podría haber hecho Ah, yo creo... No, en verdad no soy guatemalteco, chavos, he mentido Soy venezolano Oye, ¿tú eres imbécil o qué? Te he salvado de la amistad, eh, como te dejo luz de medio Ahora tú haces pre-jam, yo estoy en su pared Vas a hacer ping, yo ya sigo Joder, qué malo eres, bro, pero ¿cómo fallas eso? Tranqui, tranqui, bro Cuídate, esto se muere Toma No, yo a eso no voy, eh Pues no vayas Faking Y le robo el bus, nah, estoy de locos hoy, eh Golas Poco de mierdón, tú Estoy anemia Tranqui, yo espero que bajes, eh Ah, que vamos uno a uno Eso es lo que me va ganando Claro Cuidado, eh Cuidado, que ahora lo tiene Ahora lo tiene, eh A ver, me la he comido un poco, la verdad Pero el regalo que le has pegado y te ha sido ¿Qué coño has sido exactamente? No, bro ¿Te la has comido? A ver, a ver, a ver Raid chill Raid chill Fucking raid chill No, demonet, nene bat No raid chill No, eso bat Toma, bros Anda Pues spike, la vea a sus patucas Buah Que agarra no voy, por Dios Espérate Tú eres mucho peor que yo, eh O sea, yo voy mal, pero tú no le pasas todo, eh Si tú lo hiciste mal, yo también tengo que hacerlo mal, ¿sabes? Tengo que hacerte sentir mejor Claro, por eso no me da para yo antes O sea, me ha regado el balón y he dicho Pues yo no me da parao Y ahora tú igual Claro Qué bien Vale, vamos a remontar, que no me atreves de hacer más partidas Vale Que bien bro, eres portero tú 1v1 bro Oh, te priupio Bro, el príncipe te priupio Se subió Squishy Es que lo he visto subiendo esa Squishy Que hace bro Mucho tiempo eh, much time Te priupio, te priupio Sealing shot, ya no Pero este tío es un puto mentiroso Y además me meten gol Pero en que momento Se ha subido del ceiling y ha bajado bro Mentira, mentira, mentira Mentiroso, mentiroso No, si, se ha subido del ceiling Te lo juro Mentiroso, mentiroso Que mentiroso, que mentiroso Que mentiroso Yo también tiempo Me va a tener un fake ahora tío Tranquilo bro Yo bus no tengo eh Como dato Por si te interesa saberlo Nah, tú tienes cositas de De zen eh Que barbaridad No puedo más eh Que bien bro Nah, tú estás loco eh Mira, mira Mira, mira Tú estás loquisimo eh Toma bro Tú eh Yo voy, yo voy Tranquilo eh Te tiro Te tiro Que bien Esa es la pena Me pillo esto por aquí Ay, me he pasao Un poco Te ha parecido a Gustavo Te ha parecido a Gustavo Pues buena suerte maquina A fase Fake in Fake in Muy buenos fakes ¿Ya? No No me sigues la play bro GG Tomo stion bro Creo que me he pasado de fuerza eh Un poco si ¿Me sigues? Si Puedes rebus eh Ah, creo que no voy a llegar No voy a intentar pero Que espero Espero por ti Pequeña ¿Otra? Un reset así timidón Si Eso lo esperaba Gua Me estoy inventando eh Me estoy inventando eh Me estoy inventando eh Mucho tiempo Mucho tiempo A ver que hacemos de aquí Que va a pasar ¿Vaya? Si Me ha volado tú Me voy a arretar el bus Para que no tenga nada Ay, me he volado Algo que hago Al 30 segundos Nene Esto no puede ser Joda medio He intentado lo que he podido eh A ver que hacemos de aquí A ver que hacemos de aquí Le pego Un hombre Ha pillado impulso En vez de Está bien, bro Estoy tranqui, bro No voy a hacer pase Pero se está esperando Se está esperando Le he bumpiado un poco Bueno, no le he bumpiado el hecho Lo ha peinado Lo ha peinado Bro, él lo ha leído Está bien, bro Me has trolleado, no pasa nada Pero el siguiente lo ha ganado ¿Cómo que me has trolleado? El siguiente lo ha ganado Yo le he cagado Pero te has emocionado Tú le has cagado y no has hecho nada Verter el permaban Voy primero eh Voy primero No, le he trolleado a Stake Le he trolleado a Stake Sí, me he resbalado No sé cómo me están atravesando esos balones No te abuses Te quedo aquí Para no regalarla, bro Te la paso, bro Estoy detrás de ti, eh, Consir ¿Con mí? Ushimi Toma, bro O gol No es gol, bro O no gol Me cago en su puta madre Ay, que me hago Una, y créate por el Prime Qué bien ¿Por qué se me ha lanzado de una, bro? O sea, ¿tiene cerebro? No, la verdad es que no, eh O sea, mírale Bro Ya he visto, bro No tiene Corre gordita Lo sabía, tío Mira que me ha fallado Me he frenado O sea, no he saltado porque sabe que me venía a matar O sea, me he quedado quieto por eso Ha saltado por encima Encima mío Y me ha petado igual Está construido diferente, bro Su coche es un DLS Sigo Un pollo primero, eh, tú Eso es de papel, tú Uno te rayes, bro Tengo el bus Sigue, sigue Está en pared, eh 5-1 Tomo Ha chocado, tío Venga Venga ¡Muro! ¿Sí? Solo vas a mi... He tirado el culo No tan fuerte, bro Espera, ¿qué hacen? ¿Cómo? Vete a otro, vete a otro, no, vete a otro bus Salgo 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 Te va en pared, eh ¿Qué? ¿Sí? Ya sepó ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero no? Voy a... Estoy atrás de ti Ha trolleo un poco, eh Open Fuera Bien Creo... El creador de GG Rocks es... José José GG Creo... Vuelve Te dejo el bus detrás 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 La ha trolleo Pida el bus, pide el bus de la esquina y dale Pides Pides el bus de la esquina y dale Bueno, ya... No ha hecho una mierda ¿Fuey yo? Ya, 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 ya Cuidao, bro 1v1, eh, te lo comes Está esperando mucho No me la ha dado, pero... ¿Uno me va a dar reset ahí? ¿What? Pues ya Te vas eh, te una Te habrás caído super dentro Como eso me llegara a atravesar, bro Te lo juro que rompía mi teclado Ahora tenemos un problema, yo tengo cero, ¿Voy? Y yo también Ya se puede, ya se No Ha hecho una mierda eh, yo pensé que iba a tirar La verdad Sigo Espinado, semi, semi ¿Puedo por bus? Entra ya Te pego Te pego Pensé que venía No Cuidado Está ahí No tengo bus eh Puedes ir por bus eh Me está bumpeando Ay no me he pegado Ay que me ha de dado Me he bloqueado A eso no llego tú, vaya misil Misil tierra aire tú Voy por bus Voy por bus Voy por bus Sal por favor, nice Ve por el de medio No, no, ve por el de medio y ve Ahora sí voy No ha ido ahora Tiempo, tiempo, tiempo 1v1 Hostia ¿Dónde ha salido este tío? ¿Qué? Voy yo Me ha robado el bus eh, cuidado Cuidado de agarrar el skin Voy yo, voy yo No, me lo ha robado No, me lo ha robado Porque te lo han robado, ¿verdad? Sí Voy por pets Buena 1v1 De nuevo Pro Eso no lo puedo ver eh ¿Por qué una bus? Ah sí, ese bus Te priumpio Está bien, está bien, está bien Tengo 0 12 de bus Te priumpio Otro bus eh, hago fake Tranqui, tranqui ¿Cuánto malo el bus? Güey ¿Qué sigues? ¿Tú ya? Sí 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 Al palo Juanfran, tú que malo soy Sí No me ha esperado que me ha dejado, ¿eh? Ya esto Open Sí Sí ¡Vamos! ¡Ah, lo ha peinado! Joder, bro Joder, como me ha dado la guerra de atrás, tu puta Ahí voy yo ¿A ti? No No Está bien, estoy bajando Estoy en backboard, eh Bueno, ya me baje de backboard ¿Qué están haciendo? Voy yo Voy yo ¿Qué vas? Está muy lejos, eh, el otro Pero no Pesado, tío No loito también todo este rato Joder, le ha dado mal, eh Voy yo, voy yo Voy yo, voyo, voy yo yo Okay, vale, vale, vale Okey, vale, vale Midea bus Está bien Está bien Voy, voy 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 Estoy a... Nice Tú ya estás atrás, ¿eh? Estás atrás del todo Tranqui Ah, va recto, va recto, va recto No te hago Un pinch ¿Aparece o qué esto? Le robo bus, ¿eh? Uno no tiene de ellos Ahora sí tiene Tiene bus, ¿eh? Voy a tomar este Qué buena Que se me ha comido el pedazo malo Bien, nice Bueno, mira He fallado el dopen, pero luego metí el gol Estamos bien Qué bien Me ha asustado, yo no sé ni cómo he metido eso, ¿eh? A mí me asustan los rebotes que no veo de la nada, te lo juro Qué bien Vamos a la final Voy Me ha reventado, tío No pasa nada, Vendor, te perdono Cairo, cuidado por el prime, guapo 31 como los MM de pene que tengo Qué bien, hombre, es que tremendo, tremendo pañón Qué buen pase, qué bien Me ha gustado esa verdad que has hecho, ¿eh? Gracias, bro Siempre listo Cuidado con esto, van a hacer cosas en el Kiko, van a hacer cosas feas, ¿eh? ¿Dónde son árabes? Ah, no, no son árabes Viendose de ping ¿Qué? Yo no sé quiénes son Se ve que era Mesho Ostras Qué bien Ay, no me ha matado, qué falso Lo ha fumpeado mucho, ¿eh? Lo ha fumpeado un poco, ¿eh? Nice Buena Nice Me dices a mí, eso, ¿verdad? Bicho, voy a dar una vuelta o me iré a dormir Pero primero te lo quiero hacer, ¿eh? No sé, no Ya va, ¿eh? Claro que sí, que vi tuve un besito para ti, mi rey Espérate, que me está molestando Vale, se va a robar Vale, vale, pide perdón Que mal toque, o sea, he cortado porque te está molestando y le da fatal Está bien Oh my god, estoy anemiao Con el coche, por lo que donde vivo yo es imposible dar una vuelta andando Vale, dunkea, dunkea, dunkea ¿Vas? Sí, tengo una, además, mira Sí, tengo una, además, mira Se va por detrás, ¿eh? No sabía, tío, me ha enganchado, me ha enganchado O sea, no son árabes por el team, pero parece que sean árabes por como jugana ¿Qué quieres? Open ¿Qué? No está Oye, pero como me ha pillado ¿Qué? Un B1 Se ha tirado, tú, me cago en Dios Es parking, yo no necesito parking Si vivo en la nada Sigo, en la fucking nada Le he umpeado ¿Le he umpeado al otro? Qué buena, pero no me da espera Estoy entre ti Dime si la vas a dejar, ¿eh? Sí, voy, voy Oh, shit A ver, es que te explico ¿Tenía un dribble? Bueno, a ver La de ponerte en medio, ¿no? No pasa nada Te voy a matar, ¿eh? Esto es trágico, ¿eh? Esto ha sido muy trágico Esto es muy trágico, la verdad Esto está siendo muy trágico Bueno, necrative Pido mil disculpas Esto, esto está siendo una traudeada, ¿eh? Tú traig, tú traig Yo traig mi, ¿eh? Yo traig mi No sé Eso es golf No, no te he pegado, tío Yo traig mi, ¿eh? Espera, espera, espera Mi coche está loco ahora mismo Yo traig mi a dot, ¿eh? O sea, además haces un salto como que vas Y luego no te tiras, ¿eh? Yo traig mi Yo traig mi a dot, ¿eh? No, no, no Yo traig mi Yo traig mi No way dashes, bro ¿Me dio? Pero no me te pego, bro Se acabo de ir Yo traig mi Efectivo y wonder Sigo, sigo, sigo Ah, pues no es mío Vuelve tú Yo me he ido a volver Pumpeado Venga, hombre, tío ¿Me la metes? Sí Ay, me chas que se la paraba, tú Lejos, lejos ¿Qué estás, llego? Tú, 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 tú Joder, bro ¿Bueno? Viene, ¿verdad? Sí ¿Está bien? Oye Definitivamente No, bro Tengo que priumpiar sus mierdas Voy a 160 de ping Sí, no, va Es el primero, pero yo No, también me ha hecho Besaltar, también te digo En vez de base No, también he jugado Estones de 13 a veces Pero, pero vamos a ver ¿Qué cojones ha sido ese rebote? Dios Pero, ¿cómo me ha petado? Y te mata No sé Estás faking me ¿Me? Con mi hueá Pumpe al otro, ¿eh? ¿Qué? No me hago el, tío No, no, no No me aguante, chile ¿Voy? No puedo hacer nada Si decides irme a matar, la verdad Es posible Y por si voy Te va a usar, ¿eh? Te llaman, bro La alarma, la alarma Espera, que ahora la quito Pues bueno, llega, ¿no? Lo he matado, además 30 segundos De Dream Ahí está Listo Pues ahora mismo Pues ahora mismo no sabía que decirte, Adriel La verdad, no hay mucho que valga la pena La skin, espérate, manquitas La de Fennec De 500 créditos ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a, voy a ¿Vas? 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 Ay, qué mal he dado ¿Papi? Sí Ah, muy pacante Ah, se ha fallado Oh, wey. Wey, wey. ¿Es que se ha algo rebotado? Está ahí, bro. ¿A ti? Fake. ¿Otra? Está bien, voy ya. Tengo sus fuz. Wey. Te la dejo, te la dejo ahí, te la dejo ahí. No sé qué significa te la dejo ahí, también te digo. O si no especificas. O bueno, te la dejo ahí. Te la dejo ahí, me ha tiso de izquierda, me de medio, tú. Joder, me ha hundido el coche, tú. Va, Sergi. Duélete. Voy. Y me muero ahí también, perfecto. Muchas gracias. Pueblo, me muero. Pueblo. ¿Estoy allá? Corte yo. Sí? A mí. ¿Cómo estás? Tienes a los dos ahi Joder bro no pego en el silico Cuidado Puedo una eh Me va a matar creo Ah no Quiero peinar la que me ha hecho Cuidado eh Vamos B1 Te va a cortar Pensaba que me iría a petar Tengo 0 Está bien Estoy entre a ti Un peado al otro Vamos B1 Estoy mal de verdad por ahí Estoy entre a ti Me gana eh Mucho tiempo Ya no Open Está bien Está bien Adri Voy a seguir un poco lento Está bien Está bien Voy a Voy a bangear creo eh Izquierda medio Tienes los dos ahi Está bien Tienes los dos ahi Vengo como el palo y no puedo robar ese boost Leao sin querer Cuidado Cuidado Voy a matar Ok ok está ahí Está ahí está ahí Está empezando a dar llamazos No sé por qué Detro de ti Cuidado Me está empezando a dar llamazos Una hora y media directo y me empieza a dar lagazos ahora ¿Por qué? Procesador El procesador es un avión ¿Si? ¿Si? ¿Quieres? ¿Quieres corte? Dale Tuve un piado Cuidado A mi me ha dado la gaza al dólar ¿Cortas tu otra vez? Es lo que he podido Me cago en la puta que he dado otro toque Que mal Voy a ver cuánto ¿Cuánto boost tiene tío? De verdad Se ha enganchado ¿Pero cómo puede ser que me haya empujado y además se haya enganchado? No entiendo No entiendo No entiendo Que va No entiendo ¿Qué va? Eh... Cuidado, Beto. Me ha parado por eso ya. Voy yo primero, voy yo primero. Nice. No voy a ir ahí dentro de tu. Voy, voy, voy. Buena. Eh... No quiero más anuncios Copón. Tienes el bus ahí. De verde una. ¿A mí? Está ahí, está ahí. Te intenta peinar tú. Ahí quedo. Nice. Voy a tanque tú. Voy primero, voy primero, voy primero. ¿Bumpeo? Ya voy, ya voy por el mío. Estoy detrás de ti. Me estoy bompeando. Yo estoy. Dale dale. Está bien, no yo. Está bien, está bien. Sí, sigue. Sí, sí. Tengo su gusto además. Sí, nice. Nice. Uno más. Uno más, uno más. Puede ser eso en verdad, eh. Ya me lo miraré. Tintrox, muchas gracias por el Prime, tío. Thank you, thank you, Rey. Pensé que me mudé tú desde enero. ¿Le has cambiado la pasa térmica al Proce? Que va, que va a hacer la vida que no lo hago. Ah, entonces es eso. No. O sea, lo más probable es que se te esté calentando. Y pasan esos spike lagas. Es lo que le pasa al mío. No tengo nada de boost, eh. Ha trolleado, bro, eh. No puedo meter. No, no, no. Es que me he quedado sin alguno. ¿Me dejo? Ok, deja, deja. Eso era lo que creía que ibas a hacer en el primer partido. Que fue que te quite el balón. Tengo... 100 boosts atrás de ti. Ah, la otra tenía el reset, tipo, así que era con boosts. Claro. ¿Otra? Espera. ¿Rompeo? ¡Famil, tío! Cuidado, cuidado. Creo que lo ha perdido, eh. ¿Vas tú? No, no, no. No llego, no cabe. Me he rayado entonces. ¡Joder! Ahí va. Derecho preflip. ¡Fui! Se lo ha robado, ¿no? Estoy bien. Bajo. No pats. ¿Te la paso a ti? Se ha tirado tu. ¿Me tira? Estoy backboard. Si, estaba tu bien. No pats. Yo no tengo bus. Tranqui, ve por bus, ve por bus. Voy a esperar el tapo. ¿Ya? No te va a engañar malo, devagazo. Pero, de verdad. Está bien. Perdona por el tiro no. Sigo. Hostia Spanish. Que puto es pesadito. ¿Cómo lo has empujado? He fallado. Es tristeza real, eh. Está bien, está bien. Buena po. Fue, fue. Un pedo de abajo. Buena suerte, bro. Estoy media. Tiempo. 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 Esa es una dama. AAAAAH! Un juego de mierda tío. Un juego de mierda no, PC mierda. Uuuuh. La puta madre. Mira que lo he empujado eh, le he dado super sonido y lo ha movido tú, lo ha ayudado Ahora piqué ahora, es el momento, es el momento de irse, nos retiramos como hombres, es el momento de irse, si, deja que me deje dar, ah, killa killa, aguto aguto, aguto, no pasa nada